Hemos conquistado Marillín y vamos a continuar a ver qué ocurre. Vale. Hombre, claro, no iban a meter aquí ingleses. Seguro que sí. Ha venido Liris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marillín. Por eso tendrán este privilegio. Ah, es un privilegio, oye. Ingleses. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ellos. El SOE existía. Y hay un documental muy bueno en Netflix sobre una gente que cogen de hoy día y los entrenan como si fuese el SOE. Y había muchas más mujeres que hombres, casi. El destino de París está en sus manos. Oh, arse. Clouty es siempre algo que explota mucho. Siempre hay algo que explota mucho. Quédate con Crowley. Vale, me quedo con Crowley. Relax. Venga, vamos. Cuidado. Vale. Bien hecho. Andando. Francotirador, Daniels. Agáchate y avanza lentamente. Y se va a retirar el barco, hostia. Es que no sé lo que tengo que hacer, joder. Vale. Té, 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 té. Té, té, té. Té, té, té. Yardad. ¿Por qué nadie me ayuda? No sé por dónde ir. La voy a jugar a matar. ¡Mierda! 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 ¡Cambio de planes! ¡Los han visto! ¡Munición Daniels! ¡Está arrancando! ¡Ah, hay que moverse! ¡No puedo moverse! ¡Llegan enemigos en la oficina de correo! Señor, ando corto de balas. ¡Marcha! ¡Voy por la izquierda! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Mierda! ¡Te vas a poner bien! ¿A este por qué me lo llevo, tío? ¡Que le den por culo! ¡Aún hay tiempo! ¡Vamos, seguidos al tren! ¡No podemos dejar que escape! ¡Vamos! ¡No! ¡Granada ¡Va! ¡No podemos dejar que, no tenemos! no me sale es que es que no sé qué pasa ahí macho se hace una picha un lío cambio de planes nos han visto la cambia por esto esto está siendo una partida de mierda odio el sigilo de los perros aquí nos han visto granada lanzada granada hay que moverse enemigos en la oficina de correo cambio de planes nos han visto está arrancando hay que moverse lanzo una granada enemigos en la oficina de correo pero bueno alguien me puede ayudar por favor en marcha voy por la izquierda tenemos que perseguir al tren granada de humo va mierda donde vas corriendo déjame esa si no la quieres tío ahora hay tiempo vamos subidos al tren voy a disparar el tren se marcha no podemos dejar que escape lo he encargado avance de encima por favor entramos debo recartar dejad por la oficina de correo granada va granada va pues es que tío es que manda huevos no vamos a llegar al tren ya os lo digo el tren se está alejando daniels ve a la puerta daniels abre la puerta cuidado mierda eso te iba a decir ayudarme que yo siempre estoy ayudando todo dios macho eso hombre claro hay que detener ese tren encapamos aguanta mierda cuidado quédate en el camino se aproximan árboles aguanta ¿lo ves? ahí está piso a fondo vamos a perderlo izquierda estoy en ello se está escapando tiro a la derecha debajo del puente como si fuera fácil de conducir esta mierda y estoy cansado de hacer todo cuidado esa es o si ahora es la tuya coge el volante y aquí disparo y aquí disparo y aquí disparo a ellos mismos a ellos mismos con todo eso no podemos hay que llegar a la parte delantera del tren me pone de los negros este tipo de arriba dentro del vagón bueno creo que acabo de ver un granada lo tengo lo tengo porque quita porque ha querido un juego si no, una diña ahí Salta sobre sobre mierda Es imposible que no se te clave una cien en el ojo. Todo, explota todo, todo, hay que explotar todo, y ahora explotará otra cosa más. Sigilo no se me da muy bien, como habréis visto. Pues aquí, tío, si es que estoy en la mierda. Voy, aguanta. Joder. ¿Qué era eso? Lo hemos logrado. Hemos hecho historia. Ojalá Stiles tenga su cámara. A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos cinco minutos. ¡Cuidado! Uf. Seguidme, os llevaré a vuestro pelotón. Oh, la resistencia. Disculpa. ¿Quién eres tú? Me parecía libre. Una amiga. Venga, vamos. Seguro que no echa la bronca porque ellos tenían previsto hacer esto, etc. Cerdo. 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 Ya, no tengo nada. Dios. Qué trozo. No, por aquí no es. Dame el botiquín y cállate ya, dámelo. Eres muy pesado. Eres muy pesado. Eres muy pesado. Dispárate tú mientras yo... Me voy a curar, por cierto. Sigue, francesa, sigue. Doble chute. Doble chute. Y mi compi. Eres muy pesado. Y mi compi. Vamos a ver, no hay que ir a abrirla. No hay que ir a abrirla. Vale. No hay que ir a abrirla. No hay que ir a abrirla. es que de verdad nada de cosas los perros sólo van a por mí perdón tío te reventa el tobillo en marcha daniel lo siento todos la lia un poco parda creo que estos hombres son vuestros han conocido a ruso está con los maquis la resistencia francesa no 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 puedes haber dicho eso está con los maquis la resistencia francesa no los maquis era la resistencia española lo que pasa es que la resistencia francesa se nutrió de todos los maquis entonces qué mierda asesora esta persona estaba apuntando al menos podrías haberlo capturado e interrogado primero no vale la pena malgastar tiempo con ellos creí haberos perdido habéis hecho un buen destrozo que había que detener el tren no destruirlo siento que las cosas no salieran exactamente según lo planeado pero la buena noticia es que hemos alertado todos los puestos avanzados enemigos de la zona así que tenemos que largarnos ya vamos no hasta que terminemos la misión no es así comandante ayúdenos a obtener no sé cómo pero sus y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada ruso es miembro de la resistencia puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros los necesitaba para una misión en parís también tenía una misión para nosotros como pantalla al volar ese tren ganamos y una mierda para parís ahora la resistencia va a usar los papeles que conseguimos para infiltrarse en una fortaleza alemana sinceramente no me ha gustado eso de sigilo no he estado bien montado pero bueno a por el siguiente